En el fondo de su alma Hay un grito que no caiga Esa luz en su interior Es mi luz, es la luz de los dos Aunque no le ponga nombre Yo conozco bien su corazón Ella es todo lo que soy Su calor es más fuerte que el sol She's golden heart, golden heart Pequeña pero con un corazón De titán Me abraza con su alma Y yo la puedo notar Me manda con su pensamiento Una señal Te siento respirar Mi golden heart Mi golden heart Hay un sitio en este mundo Donde solo estamos Ella y yo Es el centro de su ser El paraíso que siempre busqué Si pudiera yo ponerme En su piel por un segundo Comprendería como es el amor más puro She's golden heart Golden heart Pequeña pero con un corazón De titán De titán Me abraza con su alma Y yo la puedo notar Me manda con su pensamiento Me manda con su pensamiento Me manda con su pensamiento Una señal Una señal Te siento respirar Mi golden heart 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 Yeah Yeah Yeah